Este es uno de los mejores relojes inteligentes que he probado, el Hailu RS4 Plus, y en serio que por su precio va a ser muy difícil que alguien compita contra él. Tiene una pantalla AMOLED de 1.78 pulgadas que se ve excelente, y claro tenemos una enorme variedad de esferas que podemos colocarle al reloj. Y algo que también me gusta muchísimo es su sistema magnético nada más de lavanda, y además pesa solamente 57.6 gramos. Como puedes notar también tiene un monitor para ritmo cardíaco y para saturación de oxígeno en la sangre. De esta manera puedes tener un monitoreo constante. Además también vas a poder tener un monitoreo bastante completo de varios deportes, y también tiene certificación IP68. Pero lo mejor de todo es que la batería le puede durar hasta 10 días monitoreándote constantemente el ritmo cardíaco. Te dejo en la descripción el link en caso de que quieras adquirirlo.